Muy buenas tardes amigos del Piñero Periodismo y Debate, mi nombre es Carlos Abad, en pantalla tienen a su izquierda a Isabel Salomón y a la derecha América Ramírez Salomón, madre y hermanas, hermana de Casandra Ramírez Salomón, quien desapareció el pasado seis de mayo de este año dos mil veinte. Hoy a las once de la mañana fueron citadas en la Fiscalía General de Justicia, Vicefiscalía aquí en la ciudad de Tuxtepec, en el Centro de Justicia Doctor Víctor Bravo Aguja, y después de cinco horas, son pasadas las cuatro de la tarde, pues finalmente les han comunicado a la familia, pues una noticia triste y que van a escuchar en propia voz. Primero señora Isabel. Este, pues obtuvimos los resultados de mi hija, Casandra, este, nos dicen, ahorita el resultado dio de que es el noventa por ciento, entonces, este, pues donde ya es mi hija, ya le dieron los resultados y coincidió, y pues ahorita para poder entonces tener ellos el cien por ciento, este, le hicieron un examen aparte a las niñas, a sus dos niñas, y este, y a mi, y a su hermana América, y pues ya ellos nos entregarían dentro de quince días los resultados. Señora, yo hoy conocí a las niñas, Tania y? Judit. Judit, y de verdad se me partió el corazón al ver las chiquitas dos y cuatro años de edad, y pues finalmente yo platicaba con ustedes hace un momento, cuando estábamos en la fiscalía, hay decenas o cientos de madres que buscan a sus hijos todavía en todo el país, cómo se siente hoy con la noticia que le da la fiscalía, después de haber buscado a su hija, junio, julio, agosto, tres meses y medio prácticamente, y hoy le confirman que, que es Casandra, la la joven que en ese momento tenía veintidós años de edad, y que fue la que se encontró su cuerpo en la fosa del pasado doce de junio. Pues me siento mal, no? Y como se lo dije a la fiscalía, tanto todo el pueblo, todas las personas decían que mi hija era la mejor por prostituta, a cual más pensó lo peor, este, siempre como dicen en las redes sociales, este, son jóvenes que se van por ahí o algo así, no, yo hasta hoy estoy segura, de todo lo que yo, como se lo dije a la fiscalía, mi hija no tenía nada que ver con esta persona, y nada que tenía que ver, y mi hija no era prostituta, independiente a la vida que ella llevó, que siempre llevó con sus parejas, ella no era eso, yo estaba segura, y el mismo día entré en duda de que ella, me la habían robado, me la habían secuestrado, el mismo día tuve eso. Tuvo el presentimiento, recuerdo, porque usted subió a redes sociales una fotografía, usted me dijo en aquella ocasión, se la toma a Casandra, porque ya estaban desapareciendo niñas, y por si ella no la, por si usted no la volvía a llegar a ver con esos leggings negros y una blusa roja, si la memoria no me falla. Sí, yo misma le pedía a su hermana tomarle la foto, porque de seguro al rato la vamos a andar buscando, y es hoy la fecha que me dicen de eso que ella era, pero a partir del día que encontraron en la fosa, ese mismo día yo dije, es ella, yo por eso con usted, yo quería que me enseñaran las fotos, la fiscalía por mi problema que me puse mal, no me las mostraron, pero yo el día que vi en las noticias, yo estaba segura que era ella, porque sus piernas, su cuerpo, su fisonomía, su cabello, todo estaba yo tan segura, pero hoy estoy más segura de lo que era mi hija, y pues la gente puede decir todo lo que quiera. Hay personas que piensan que porque ando en esa camioneta, andabanos en cosas malas, y como yo digo, no saben cómo la fuimos pagando, mi hija no estaba metida en drogas, la fiscalía pensaba a lo mejor cargaban alguna droga, o hacía algo, o tenía una entrada extra independiente, no, no, y alguien me puso saldo en la misma noche que ella se me desapareció el mismo día, alguien me puso saldo para esto, para estar en comunicación, eso fue el día martes, y nunca se me va a olvidar. Ella sale en búsqueda de trabajo, la citan en la tienda Lores Hacienda Real, y la fosa estaba, porque fuimos a la fosa, estaba a un kilómetro adelante, camino a la comunidad de Zacate, Colorado, ¿qué fue lo último que le dijo, Casandra, aquel 6 de mayo cuando salió de su casa? Nada más nos dijo, ya me voy mami, nada más le dijimos que se cuidara mucho, nada más, ella todavía le habló a su hermana, desde allá, desde la calle, y le dijo, este, la ubicación, ya te la puse, y deje el número para cualquier cosa. Es que antes que saliera Casandra, tuvo una pequeña discusión con mi mamá, porque mi mamá ya lo había presentido, le dijo que pues eso estaba raro, todo eso, entonces, este, ellas discutieron un poco en el cuarto, entonces, pues yo dije, mejor, si tú quieres, si tú estás segura, pues vete, pero activa tu, tu ubicación, y sí, o sea, no, no se negó a nada de eso, y entonces, ya después nos mandó el número de, de este hombre, de supuesto trabajo. Omar BG, vamos a dejarlo en BG, si no sabemos sus apellidos, yo sé que ustedes también, y que jamás lo van a olvidar, pero por temas de presunción de inocencia, no me gustan nada los términos, pero el equivocarnos en este momento, pudiera surgir que él, por un error procesal, pudiera salir libre, entonces lo vamos a dejar con Omar BG, ¿sale? América, adelante. Sí, este, de, y ya le dije, bueno, activa tu, tu ubicación, y sí, no, no se negó a nada de eso, o sea, es de esa nuestra confianza de que no lo hizo adrede, o sea, de ella se fue inocentemente, ahora sí, o sea, ya estábamos grandes, pero la agarraron, o sea, la cegaron, entonces, este, yo la iba viendo por la, la ubicación, pero surgieron unos detalles ahí en la casa, estaba ayudando a mi mamá a hacer de comer, y este. ¿Dónde desaparece su última ubicación? Sí, de, pues cuando yo vi que ella me estaba mandando audios, estaba, entonces, en el sur del sur, y yo, y me mandó un audio, me dijo, ya llegué, ya, este, ya estoy aquí, nada más estoy esperando a este señor, y ya le dije, ah, bueno, y me fui con mi papá a, a traer una tierra que íbamos a rellenar, entonces, este, dejé mi teléfono, y ya las dos horas que yo chequé, ya me aparecía aquella dirección, entonces, fue cuando empezamos a dudar, y queríamos salir, este, de, a ver, pero les, yo le dije, vamos a mantener la calma, le digo, vamos a, quizás, la movieron de lugar allá, también, no sé, pero, nos mantuvimos así, tranquilas un rato, pero estábamos con ganas de salir, pero ya salimos, ¿a qué hora? También como a las ocho, pero ya desde las tres fue cuando nos dimos cuenta que la ubicación nadaba a Alamos, ya a esa, a esa hora. De hecho, les digo que fui a la fosa, Alamos, por ahí se va perdiendo la señal, ya donde está la fosa, ya no hay señal, yo tuve la oportunidad de llegar a ese lugar, días después de que fue encontrada, de hecho, la transmití yo ese día en vivo, el 12 de junio, y si algo podemos dar segura, señora Isabel, y América, y familiares que se encuentran detrás de mí, es que, Casandra, ni Fátima, ni Itzel, ni la China, ni Wendy, ni las otras dos, ahorita no recuerdo su nombre, no tuvieron la culpa de lo que les, de lo que les pasó. Adelante, señora. Pues no, pero pues sí, ahorita como se lo reafirme a la fiscalía, ellos tienen que pagar, tienen que pagar hasta el último todo lo que hizo, porque como ellos ahorita dicen, hay una, su penal, cuando le encierro, no sé cómo le llaman, de 25 a 50 años, yo que más quisiera que se quedara toda la vida, dijéramos, que no salga esa persona, porque pues sea como sea, él está vivo, y su mamá, su mamá sabe que su hijo por lo menos está comiendo del gobierno, pero le están dando lo que sea, pero él ya desapareció a mi hija, él mismo afirmó que la mató el mismo seis, el mismo seis murió mi hija. Es decir, Sandra sale de aquí cerca de las dos y media de la tarde. No, ella salió a las ocho. ¿Ocho de la mañana? Como ocho y media. Ocho y media de la mañana. Ajá. Su última conexión fue, me dices América, tres de la tarde aproximadamente, y él, y esta persona supuestamente declara que el mismo seis la asesinó. El mismo seis. Y la enterró en la fosa. El mismo seis nada más supimos que él la mató, nada más supimos eso. Pero pues nosotros quedamos en eso, en como desaparecida, y seguimos buscando, igual, porque pensamos que a lo mejor él estaba mintiendo, o les hayan pagado dinero aparte, y a lo mejor los hayan entregado a otra red, o a la detrata, ¿no? Y entonces esa parte es la que estábamos esperanzados de que ellos estuvieran mintiendo. Bueno, pero pues hoy vemos otra realidad, que es así. Pues de hecho a él lo detienen el once, un día antes, y presuntamente esta persona da a conocer la localización de la fosa, por eso es que la fiscalía llega a la fosa el doce. Señora, en algún momento, y también ahorita te pido, América, que me lo respondas, en algún momento se pidió, obviamente no es posible cuando es en perjuicio de un reo, o sea, no podría ser posible esto que le voy a preguntar en contra de las personas detenidas por el caso de Casandra, que es el que a usted le interesa. Pero en algún momento estuvo en debate en el Senado, en la Cámara de Diputados, y en todo el país en redes sociales, pena de muerte a secuestradores y asesinos. Repito, no le va a tocar a la persona que en su momento se ha declarado culpable por el que ya conoce usted hoy homicidio de Casandra, le fue confirmada a la fiscalía. Pero, ¿qué opina de esta propuesta y debate que estuvo en la mesa durante mucho tiempo? Esa parte no la sabía, pues yo qué más quisiera, desde el mismo día que hizo eso, que por lo menos lo hubieran matado, dijéramos. O sea, que él no tuviera vida, y que si todavía está vivo, que las personas le hagan lo mismo que le hizo a mi hija, porque yo sí, como mamá, me pongo a pensar todo lo que pasó ella en ese momento, que no pude defenderla, no pude estar con ella. Y así, como le hizo daño, así quisiera que pagara a él. Y si él ha sido loco, que él sea así, y si es posible que les vayan cortando cada parte, sufriéndolo como lo que hizo. Me dicen que no piense así, que no haga eso, porque esa maldición me puede regresar. Pero no estoy de acuerdo, porque mi hija ya no está. Están dándoles derechos a alguien que privó de sus derechos. O sea, yo no entiendo qué beneficios puede tener ese hombre, porque él tiene abogado. A ellos les están dando un abogado y beneficios, o sea, les están otorgando beneficios para que ellos hablen, pero yo no sé en qué derechos ellos tienen, ¿no? Yo no entiendo esa parte, me da, pues, sentimos mucha impotencia de no poder hacer nada, porque, pues, ya se fueron de aquí sus familiares. No entiendo la razón, supuestamente dicen que es porque, pues, la gente les agarró odio, obviamente, su hijo es un asesino. Pero corrieron, o sea, huyeron de aquí como si ellos también supieran algo. Y yo siento que la familia sabe, sabe muchas cosas, porque, pues, qué raro de que tu hijo ande matando, y no nada más mató a mi hermana, mató a varias muchachas. Y como su esposa, su mamá, no se dieron cuenta, él estaba metido en drogas. Cuando nosotros fuimos a donde están las fosas, había como un tipo cerrito y estaba una, este... Palapa. Una palapa, donde se ve que ellos están... Ahí, que, bueno, se ve que ellos ahí se refugiaban, ahí tomaban. Se drogaban. Y todo, y se drogaban, porque había muchas botellas, tanto de refresco, de jugo, de cervezas. Comentarle a las personas que están en vivo, antes de continuar con la entrevista, que por el caso de las tres jóvenes desaparecidas, en este orden cronológico, Fátima, Palacios Moreno, desaparecida el 2 de marzo, Itzel González González, el 20 de abril, y Casandra Ramírez Salomón, el 6 de mayo, hay detenidas dos personas. Martín FC, ex estudiante del CBT-107 de Tuxtepec, detenido el 10 de mayo, y Omar B.G., detenido el pasado 11 de junio, un día antes de la localización de la fosa. No sabía, América, que había ido a la fosa ahorita que lo mencionas. Te decía que tuve la oportunidad de ir. Cuando fuiste, no sé si sea la palabra correcta, ¿qué vibra sentiste ahí? Hay algo que... Las mujeres tienen ese sexto sentido. ¿Qué sentiste cuando llegaste a la fosa? Pues, de hecho, yo no sé si mi sexto sentido me funciona o no, pero yo hasta ahorita sigo pensando que no es cierto esto, que ahí la fosa donde fuimos no es la de mi hermana, que ahorita las respuestas que nos dieron no es cierto. O sea, yo siento que todo esto hay algo detrás. No sé, como que quisieron dar el carpetazo. Yo me pongo a pensar muchas cosas porque no lo siento creíble. Porque yo la sueño... Nunca le he soñado que la velamos o que se venga a despedir de mí, como otras personas dicen. Los vecinos dicen que sueñan que se van a despedir de mí. Y yo no... O sea, todo lo contrario. El sueño es que ella regresa. Incluso la última vez, soñé que ella entraba a mi cuarto y me abrazaba. O sea, fue algo tan real que yo estoy segura que... Pues ella vive, ella anda... No sé, quizás sí fue lo de la trata de blancas que se la llevaron, pero ella está viva. O sea, yo no pierdo mi esperanza, aunque... Aunque las pruebas de ADN digan... Que confirmen que sea Casandra. Yo todavía no la tengo. Señora, una pregunta complicada, digo. Le decía que me partió el alma ver a las niñas de 2 y 4 años, hijas de Casandra. Ella sale de este hogar en busca de un trabajo. Fue engañada precisamente para mantener a estas niñas que están detrás de mí. Sí. ¿Cómo lo platicó con ellas? Ahorita que les hicieron la prueba de ADN, ahorita que estuve presente aquí. ¿Cómo se los va a hacer saber la confirmación de que ese cuerpo es de la mamá de ellas? De hecho, yo a las niñas ya les hice saber más o menos el día de la fosa, porque ella preguntó ¿A qué venimos aquí, abuela? ¿A qué venimos? Entonces, ella vio que se puso en la fosa. Nosotros fuimos porque yo así lo pedí, así lo sentí. Se le pusieron flores, se le llevó una veladora ahí en la fosa. Las niñas las hice pasar porque las niñas ese día siempre se despiertan, no sienten a su mamá y se despertaban. Y ese día no. Entonces, yo dije, voy a hacerlas pasar que le rocí en agua bendita y tiren su flor, una rosa. Ok, ahora veo. Entonces, saliendo, saliendo, la niña me dijo, abuelita, ¿qué pasó? ¿Qué hay en ese hoyo? Y yo le dije, hija, tu mamita ya se ojo al cielo. Entonces, ella, ahorita, de la fecha para acá, ella, las estrellas, es su mamá, la luna es su mamá, el sol, esa villana, porque ahí está su mamá. La flor. Todos, todos. ¿A qué, perdón? La flor. La flor, ok. Y estamos seguros que sí, que cada estrella son estas niñas de San Juan.